Como en casa, sube el volumen alto. Como en casa, el estudio está sonando. Como en casa, el cielo ahora tocando. Como si estuvieras en tu propia casa. Como en casa, aquí es el lugar. Como en casa, si tú quieres libertad. Como en casa, coge a palanque. Como si estuvieras en tu propia casa. Siéntete como en casa, hola, ponte cómodo. Coja asiento, coja el lien, por favor. Eso es todo. Si oyes algo más, estate al loro. Ya que por el barrio hay mentirosos. Traigo verdad en versos. No reto a ningún verso. Convivencia es cursi. Soy un MC, adoro los grafitis. Escucha atento DJs. Yo entusiasmado breakers. Anda un spray. Taqueo dos containers. Camino por la calle. Pateadas grandes. Circula bien mi sangre. Hasta que el cuerpo aguante. Si me canso a palanque. Seguiré más adelante. Por ahora cojo aire, consonantes y vocales. Luego de mí salen. Dale que te dale. Inspiración, papeles, lápices y bolis. Pa' todos los panolis. Rollo Toy Story. El hip hop se lleva dentro y fuera borreguito nori. ¿Sabéis? Animal feliz. Así me siento yo. Si algún día me falta el beat. Va con mi latín. Bien lo puedes sentir. En el sur o hasta en París. Allí depende donde estés. Y si llevas lo que escribí. Eso sí, como si estuvieras en tu casa. Ya que el mundo es nuestro, hay un sol que abraza. Luna, luna, estrellas, sistema universal. Vamos a disfrutarlo. ¡El show va a comenzar! Como en casa, sube el volumen alto. Como en casa, el estudio está sonando. Como en casa, el cielo ahora tocando. Como si estuvieras en tu propia casa. Como en casa, aquí es el lugar. Como en casa, si tú quieres libertad. Como en casa, coge a palanque. Como si estuvieras en tu propia casa.